hola hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es ya aquí para los que no me conocen y subo vídeos cada semana específicamente estoy entre viernes sábado y domingo aún no tengo como un día en específico la verdad pero bueno se hace lo que se puede el día de hoy como pueden notarlo pues no va a ser un blog no va a ser un vídeo como el que suelo subir sé que a muchos les gusta que es yo sentada platicándoles de antemano les pido una disculpa por muchas cosas número uno el audio no sé cómo se está escuchando estoy tratando de no moverme mucho porque sé que este micrófono cada que el cable se mueve hace como un ruidito así que de antemano pido una disculpa y también la luz este cuarto tiene muy buena luz afortunadamente tiene luz que alumbra demasiado pero al mismo tiempo siento que está demasiado blanco entonces bueno una disculpa por el fondo pero hoy es miércoles cuando estoy grabando este vídeo son las nueve de la noche bueno tampoco quiero despertar a la gente ni nada entonces voy a tratar de ser lo más concisa posible este vídeo sólo vamos a hablar como del principio de cómo surgió esta idea y probablemente te estés preguntando si es la primera vez que me ves y entraste este vídeo por casualidad te estás preguntando quién carajo soy de qué estoy hablando qué está pasando me presento mi nombre es Jacqueline Guerrero soy una tapatía nací en Guadalajara crecí en Guadalajara mexicana obviamente soy de México este canal comenzó siendo un canal de nutrición una comunidad en donde hablábamos de temas de nutrición sin embargo ahora ya es una comunidad que tiene de todo tiene un poquito de todo y recientemente acabo de emigrar a Dublín Irlanda entonces los últimos dos meses tres meses he estado hablando de este tema y mi contenidos ha sido referente a este tema muchos amigos y conocidos me han escrito preguntándome sobre cómo fue que me vine por qué cómo cuándo desde cuándo empezó como que tienen muchas dudas sobre este tema a muchos les he respondido y les he mandado 20 mil audios pero quiero hacer como una serie de vídeos explicándoles mi proceso consejos mi experiencia como que toda esta parte porque hay muchas cosas que he cometido muchos errores que he cometido que me hubiera gustado saber y que al mismo tiempo hay muchas cosas que creo que no se cuentan todavía sobre procesos migratorios y sobre todo el proceso migratorio de venir a Irlanda así que bueno en este primer momento vamos a hablar sobre cómo surgió la idea por qué cómo es que tomamos la decisión etcétera antes de comenzar no se les olvide compartir suscribirse darle like y por favor dejarme en los comentarios si les gustan más este tipo de vídeos yo sentada hablándoles o les gustan los blogs etcétera vamos a comenzar pregunta número 1 dónde estoy y qué estoy haciendo estoy en Dublín Irlanda me vine con una visa de estudio esto es súper importante es una visa de estudio me vine con una visa de estudio para estudiar inglés por seis meses pero esta visa te deja trabajar part time te deja trabajar medio tiempo durante esos seis meses y aparte te da otros dos meses de full time de trabajar tiempo completo es decir tu visa de estudiante dura ocho meses seis son de estudio y los otros dos los puedes utilizar ya sea de vacaciones porque al tener tú una visa en irlanda tienes apertura a muchos países de la unión europea a poder estar viajando por la unión europea pero también lo puedes utilizar para trabajar full time y pues ganar más dinero pregunta número 2 por qué decidimos emigrar y creo que ahí hay como una serie de factores la principal y considero yo la más importante es la cuestión profesional yo en guadalajara ya tenía unos tres años más o menos cuatro que ya no estaba ejerciendo al cien por ciento de mi carrera yo ya me estaba dedicando a otra cosa tanto así que mi último trabajo fue como gerente de financiamiento en una agencia de autos o sea yo ya no tenía nada que ver con mi carrera que no digo que esté mal nada nada de hecho al contrario a mí como que descubrí que hay otras carreras otras áreas que me hubiera gustado estudiar o que me gustaría aprender pero yo ya no estaba ejerciendo mi carrera entonces un punto muy importante es que iván también tenía poco tiempo de haber dejado de ejercer su carrera cien por ciento él sí tenía años trabajando de fisioterapeuta iván es fisioterapeuta para los que no sepan pero iván ya tenía mucho tiempo que estaba trabajando de fisioterapeuta pero tenía menos de un año o un año aproximadamente que ya no estaba ejerciendo entonces eso sumado a que yo desde que estaba en la universidad siempre quise irme desde que empecé en la universidad yo siempre dije que saliendo a la universidad me iba a vivir a otro país me iba a vivir a otro país yo no sabía ni a dónde ni cuándo ni a qué horas después comencé a hacer mi vida ya en guadalajara comencé a vivir con iván empezamos como esta parte de crear una familia etcétera y ya no como que no lo tenía tan en mente pero esta idea de yo quererme ir del país la situación profesional que estábamos viviendo la situación económica que estábamos viviendo en aquel entonces y como que todos los factores que estaban a nuestro alrededor nos hicieron tomar la decisión de emigrar porque digo que en aquel entonces porque nosotros comenzamos este proceso desde hace un año sí un año diciembre del 2022 con esto me voy a la pregunta número 3 cómo empezó nuestra búsqueda o cómo fue que decidimos y cuánto tiempo nos tomó esto siento que es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos como la idea de querernos ir pero se nos hace como que hay tanta información en internet pero también hay como que tanta desinformación hay como como que son muchas cosas nosotros cómo fue que empezamos a decidir les digo que yo tenía esta idea de quererme ir así que yo empecé a buscar cursos de inglés, empecé a buscar diplomados, maestrías, incluso carreras universitarias en otros países en Estados Unidos, en Canadá, busqué en España, busqué en Alemania y busqué creo que en Londres estuve buscando como opciones y también después me acerqué a amigos y conocidos que supe y que sabía en ese entonces que estaban viviendo en el extranjero que la mayoría estaban en Canadá entonces yo de verdad yo sé que a lo mejor a muchos de los que ya migraron no les gusta pero yo fui esa amiga que jamás en la vida te había hablado y de repente por Facebook te mandé un mensaje esa fui yo no sé por qué honestamente a la gente le molesta pero por ejemplo a mí ahorita yo que ya migré hay mucha gente que de repente me está escribiendo de que oye cómo lo hiciste oye no sé qué y yo la verdad es que no tengo ningún problema en compartirles mi experiencia porque yo fui esa persona entonces así comencé comencé preguntando investigando leyendo creo que es como esa es como la parte más importante hay que leer y lean de páginas confiables es decir si tu idea es irte a Canadá o te dijeron que Canadá es una buena opción no te la pases viendo TikToks no te la pases viendo Reels en Instagram ve a la página del gobierno de Canadá y lee todo lo que dice el gobierno de Canadá si te quieres ir a Alemania y estás viendo videos en YouTube de gente que se ha ido a Alemania ve a la página del gobierno de Alemania y busca y lee todo lo que Alemania tiene para ofrecerte porque si te dejas llevar solo por redes sociales hay mucha desinformación a mí me pasó que yo veía en redes sociales mucho que Canadá está regalando residencias permanentes y que vente y a los tres minutos encuentras trabajo y residencia al año o sea era como muchas cosas que no digo que no sean ciertas no digo que no se pueda pero que al final no es para todos y que hay muchas letras chiquitas entonces yo comencé preguntando amigos conocidos que me platicaran su experiencia cómo fue cómo fue que ellos tomaron esa decisión por qué y qué los orilló a irse a esa ciudad a ese pueblo a ese país a lo que sea después de eso empecé a ver cuáles eran mis posibilidades a que voy por ejemplo yo vi que había universidades en Alemania pero yo no tengo alemán mi inglés es un inglés intermedio que tenía muchos años fácil unos dos años que no practicaba lo suficiente entonces estaba un poco estancado mi inglés y número tres pues realmente no conocía nada de Alemania o sea no tenía ni la menor idea del alemán estudiar una maestría estudiar un curso era o estudiarlo en inglés o estudiarlo en alemán entonces obviamente esas posibilidades o esa oportunidad se descartó por completo porque no podía ahora ahora bien qué pasó para que nosotros tomáramos la decisión juntos pues diálogo nosotros lo empezamos a platicar empezamos a hablar a tener esta conversación incómoda de yo quiero tú quieres qué pasa cuándo a qué hora entonces cuando ya tomamos la decisión nosotros nosotros tomamos la decisión en enero del 2022 más o menos de que nos queríamos ir pero no fue hasta casi junio que nosotros tomamos la primera acción porque porque de enero que nosotros decidimos nos íbamos a ir ambos dos de ese mes a junio nosotros solo nos la pasamos leyendo investigando preguntando eh todo o sea era como que un constante vamos a ver qué onda y considero que todos esos meses que son casi seis meses eh estuvimos como en una línea entre que si nos quedamos entre que si nos vamos entre que si me sale algo mejor me puedo quedar entre que si las cosas siguen como están me voy en junio nosotros contratamos nuestra primera consulta con un agente de migración o con un abogado de migración en Canadá nosotros nuestra primera decisión fue irnos a Canadá porque eh habíamos leído mucho y habíamos descubierto que mi carrera de nutrióloga y la carrera de Iván de fisioterapeuta son unas carreras de las más solicitadas en Canadá y que además Canadá tiene eh pues lo que muchos conocemos como el TLC tratado de libre comercio que ahora tiene otro nombre no me acuerdo cómo se llama pero el tratado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México ayuda mucho a los profesionistas de ciertas carreras hay una lista de las carreras que eh entran dentro de este tratado de libre comercio y dentro de esa lista está la carrera de nutrición y la carrera de fisioterapeuta obviamente nosotros nos empapamos a más no poder sobre esta situación sobre qué podía pasar sobre cómo podíamos ejercer nuestras carreras allá y obviamente empezó a ser mucho más atractivo toda esta situación pero qué pasa no es tan fácil no es tan fácil porque eh una cosa era querernos ir por ese tratado o o decirle al país mira yo soy lo que tú estás buscando y otra cosa es demostrarles que eres lo que tú estás en lo que ellos están buscando entonces qué pasa nosotros todos esos meses nos la pasamos leyendo investigando eh y vimos con un abogado de inmigración que estaba en Montreal y la verdad es que nos ayudó muchísimo muchísimo porque nos hizo llenar un formulario en donde nosotros pusimos literalmente todos nuestros datos eh como nuestro historial a que nos dedicamos cuántos años de experiencia tenemos cuánto inglés tenemos todo 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 y él evaluó cuáles de las eh facilidades que tiene Canadá era la mejor para nosotros a que voy hay muchas formas de emigrar a Canadá muchísimas no voy a entrar en detalles sobre Canadá porque considero que eso lo pudiéramos ver en otro vídeo pero puedes irte por estudio puedes irte por trabajo puedes irte eh con la residencia permanente directamente eh hay como muchas facilidades entonces él evaluó nuestro perfil y se dio cuenta de que nosotros éramos candidatos muy viables para la residencia permanente o también conocida como Express Entry porque porque justamente este año bueno el año pasado 2023 Canadá abrió una subcategoría en las residencias permanentes que son para profesionistas del área de la salud entonces si tú estabas aplicando para la residencia permanente y además eras profesional del área de la salud Canadá te iba a dar como un poquito de más prioridad porque era lo que ellos necesitaban pero obviamente no es así como que me chupo un dedo y ya había mucho eh mucho papeleo y mucho proceso que hacer antes de entonces aquí quiero recalcar dos puntos número uno nosotros ya habíamos decidido irnos juntos número dos ya habíamos decidido irnos a Canadá no sabíamos a qué estado a qué lugar nada sólo sabíamos que Canadá número tres nosotros habíamos decidido que nuestra fecha tentativa para irnos era en enero del 2024 ¿por qué esa fecha? pues porque nosotros terminábamos la renta en nuestro departamento anterior en enero el 7 de enero entonces si no íbamos a rentar en otro lado y no teníamos dónde vivir pues ya era nada de tenernos que ir pues era como que la fecha límite que teníamos entonces eh comenzamos a ver él evaluó nuestro perfil eh el abogado de migración nos dijo que éramos candidatos pero nos dijo que había ciertos requisitos que teníamos que cumplir número uno sacar el examen de inglés no es el TOEFL sino que es uno que es británico que se llama IELTS era sacar el inglés y comenzar el proceso de revalidación de nuestras carreras para sacar el IELTS él nos recomendó que si no estábamos muy seguros de cuánto cuál era nuestro nivel de inglés pagáramos el examen de Duolingo Duolingo English Test eh que es muchísimo más barato que el IELTS el IELTS por ejemplo está creo que son 250 euros si mal no recuerdo la verdad no se les va a poner el precio por aquí al momento eh y el Duolingo está como en 90 dólares o sea era una cosa como la diferencia era abismal entonces nos dijo hagan el Duolingo ven qué nivel traen y si están muy por debajo de donde ustedes consideran porque nosotros considerábamos que estábamos en intermedio avanzado nos dijo si ustedes están muy por debajo de lo que están eh considerando que tienen eh mejor métanse a clases inglés o hagan algo por mejorar su inglés y eh suban su nivel nos dijo si están por encima o están en el nivel que ustedes creen pues pueden empezar a hacer calis en la página del gobierno de Canadá para ver si son viables nosotros hicimos el examen de Duolingo y quedamos justo en la línea o sea de los puntos que te piden para el Express Entry nosotros estábamos como justito en la línea entonces esta persona nos dijo yo personalmente les aconsejo que mejor aumenten su nivel de inglés o estudien francés o tengan un posgrado porque esos son los puntos o son las como decirlo como las categorías que suben más puntos en el Express Entry les dijo no voy a entrar tanto a detalle sobre este tema porque el Express Entry y Canadá siento que se merecen todo un video para hablar de este tema pero bueno nosotros estábamos como en el puntaje muy por encimita entonces él nos dijo si ustedes aplican y pagan y hacen todo el papeleo y todo el trámite con ese puntaje que ustedes traen puede que queden puede que no o sea porque están muy a la línea nos dijo y ustedes van a competir con mucha gente que tiene doctorados que tiene maestrías que tiene seis idiomas que saben con gente que viene de China de India de cualquier otro país que traen mucho historial o mucho background y o sea no es como que los quiero desalentar pero si hay muchas cosas que mejorar o sea como necesitan que su perfil sea como un poquito más arriba entonces obviamente para nosotros ese fue el primer golpe o sea eso fue lo primero porque ya estábamos decididos al Express Entry ya habíamos visto la forma de hacerlo ya habíamos investigado habíamos hecho como que toda nuestra nuestra investigación a fondo y sabíamos de pe a pa sobre la residencia permanente cuando nos dice esto esta persona nos dijo de que pues o sea es como esa su opción la otra nos dijo es que busquen alguna otra alternativa que en este caso puede ser la vía de estudios y fue ahí cuando decidimos que nos íbamos a ir por la vía de estudios a Canadá Canadá tiene una bueno en ese tiempo tenía una como una política o una visa que por ejemplo si tú ibas con tu pareja no necesitaban estar casados solo tenían que estar un año viviendo juntos o tener pruebas de que estuvieron juntos durante un año antes de emigrar a Canadá pero si yo por ejemplo me iba a estudiar una maestría o me iba a estudiar algún curso de dos años a Canadá a Iván automáticamente le daban una visa de trabajo abierta por esos dos años entonces durante esos dos años ambos podíamos uno mejorar el inglés y dos aplicar la residencia permanente entonces empezamos como ese camino otra vez no saben primero íbamos por la residencia permanente no nos funcionó entonces nos comenzamos a ir por la vía de estudios comenzamos a investigar otra vez fueron meses de mucho leer meses de mucho estar investigando meses de mucho estar preguntando porque yo tenía muchos amigos que se fueron por esa vía entonces empecé a preguntar empecé a cuestionar empecé todo o sea todo el tiempo estábamos hablando de ese tema 24-7 era como el tema más importante el que hablaba más íbamos era como que todo el tiempo estábamos viendo oye mira me enteré de esto oye mira esto oye leí esto o sea todo el tiempo comenzamos este proceso y por un vídeo de youtube descubrí una agencia que se llama estudia después vamos a hablar de agencias y de todo este sistema pero encontré una agencia que se llama estudia y agende una cita para tener una asesoría con ella tuvimos la asesoría con una asesora educativa de esta agencia que se llama estudia evaluó mi perfil y me ayudó a buscar escuelas y cursos que se adaptaban a mí a lo que yo estaba buscando a mi historial laboral y académico a mi nivel de inglés y a la fecha en la que yo me quería ir todas las escuelas para el tiempo en el que yo estaba buscando que fue más o menos agosto julio todas las escuelas ya habían cerrado sus cursos de admisión para enero porque en canada y en casi todos los países tienes que hacer trámites a la universidad un año antes sea lo que vayas a estudiar entonces para entrar a enero ya casi todo estaba cerrado había algunas escuelas que estaban abiertas para mayo entonces fue como mira no pasa nada mayo es buena fecha podemos decidir irnos en mayo o podemos optar por irnos en mayo y de enero que se terminaba nuestra renta a mayo pues ya veremos cómo le hacemos entonces fue como que ok comencé todo el proceso y me tocó hacer un examen de inglés para entrar a la universidad en Toronto yo iba a ir a una universidad en Toronto que se llama Lambton College iba a estudiar un curso de marketing y como administrativo me tocó hacer un examen de inglés Lambton College les digo después hablaremos mucho de Canadá porque de verdad tengo mucha información sobre este país pero Lambton College no te pide el examen de inglés IELTS que la mayoría de las universidades te lo piden ni tampoco te pide el Duolingo English Test sino que también te pide un examen que la misma universidad tiene ellos mismos te lo hacen y te dan el resultado si tú pasas ese examen de inglés comienzas tu proceso de admisión y comienzas tu proceso de visa que pasa que a mí me hicieron este examen y la verdad es que no sé por qué no sé si fue nerviosismo no sé si quizás me hubieran explicado mejor la la dinámica del examen no tengo la menor idea porque al principio yo pensaba que mi inglés no era bueno pero ahora que estoy acá he comprobado que mi inglés es bueno efectivamente pero no sé como que estuvo muy raro porque me hacen el examen y a los tres días mi asesora educativa me escribe y me dice que no pasé el examen me faltaron 10 puntos la universidad te pedía sacar 79 puntos yo había sacado 69 o sea me quedé a 10 puntos de poder ingresar qué pasa que la universidad si tú no pasas ese examen no te deja hacer una segunda oportunidad y ya no te deja aplicar en 12 meses entonces te dan otra opción de estudiar por 8 semanas inglés con ellos mismos con la universidad y eso es como un pase directo automáticamente para poder estudiar con ellos pero tiene un costo tenía un costo como de 16 mil 20 mil pesos más de lo que nosotros ya teníamos contemplado que nos iba a costar todo el proceso migratorio entonces la verdad es que era algo sumamente costoso que yo no me podía dar el lujo de tener sino que además estas clases eran en un horario pues de escuela o sea en la mañana y yo trabajaba todo el día yo en Guadalajara no me podía permitir el no trabajar porque uno era mi fuente de ingresos más grande y dos pues o sea como iba a decirle a mi jefe sabes que necesito que me des de tal a tal hora para estudiar inglés porque me voy a vivir a otro país como que no o sea me hubieran mandado así entonces al final fue como que que hago y ella nos dijo como que la otra es que se espere en un año mejor en su inglés y pues mientras tanto vas haciendo los trámites para entrar en septiembre del 2024 eso obviamente para nosotros fue como un no no porque ya estábamos en un punto en el que ya nos queríamos y ya habíamos tomado la decisión ya estaba todo literalmente listo bueno digo todo literalmente listo y no teníamos nada literal pero emocionalmente y para nosotros pues ya 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 no había vuelta atrás ya habíamos tomado la decisión entonces ella nos dijo la otra opción es que se vayan a otro país pueden irse a otro país a estudiar idiomas dijo sobre todo inglés mejoran y después pueden brincar a canada o pueden brincar a otro país y fue ahí que salió Irlanda obviamente yo no tenía ni la fucking idea no tenía la menor idea de que Irlanda tenía esta oportunidad dentro de las de los países que nos proporcionó estaban Australia estaba Alemania estaba Irlanda Nueva Zelanda y creo que ya eran los países que tenía que pasa Australia nosotros no o sea no fue una opción para nosotros porque no sé quizás a lo mejor son tabús algún día voy a ir a Australia y lo confirmaré pero no sé le tengo como cierto miedo a ese país y también no sé nos habían dicho que Australia era un país muy caro entonces fue como que no Australia no Nueva Zelanda tampoco aunque creo que Nueva Zelanda lo descartamos simplemente porque no conocemos nada del país y como que lo dimos como de tajón Alemania tampoco porque era un país que evidentemente no hablamos ni pa o sea no tenemos ni la menor idea del alemán yo tengo como unas pequeñas nociones pero el día a día iba a ser súper complicado así que no sale va a ir y nos quedaba Irlanda entonces cuando nos dice Irlanda honestamente si yo les digo lo que yo pensé en ese momento no tenía ni la menor idea de dónde estaba Irlanda o sea va a sonar muy inculto yo lo sé pero no tenía la menor idea de dónde estaba Irlanda geográficamente ubicado o sea yo dije Irlanda o sea si había escuchado y había tenido conocidos y amigos que en algún momento me dijeron que se querían ir a estudiar inglés a Irlanda pero yo pensé como que o sea esas veces como que me quiero ir a estudiar y que mis papás me paguen todo entonces yo dije ah pues saben pero jamás 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 había escuchado ni jamás había leído que Irlanda tenía la posibilidad de estudiar inglés y trabajar medio tiempo que pasa esta chava nos empieza como a platicar de que mira Irlanda tiene esto bla 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 nos empezó a dar como todo nos dio un presupuesto de cuánto nos podría salir venir a Irlanda y la verdad es que nos salía muchísimo más barato obviamente Canadá el presupuesto que nosotros teníamos para estudiar en Canadá era para haber pagado un año de estudio y las visas y la solvencia económica que nos pedían pero acá nos pedían era muchísimo menos o sea eran como doscientos pesos doscientos mil pesos menos que Canadá y eran por ocho meses pero eso incluía a los dos o sea los cursos de los dos las visas de los dos la solvencia económica de los dos eran muchísimo dinero menos entonces fue como que wow nos empieza a hablar de todo esto y fue ahí cuando tomamos la decisión que fue lo que más me detuvo a mí o por qué me la pensé tanto yo me la pensaba mucho por mi jovita me la pensaba mucho por mi apego a mi jovita porque Canadá yo sabía que me podía ir con mi perra que a lo mejor iba a estar muy complicado pero yo sabía que me la iba a llevar y estaba un poco más cerca de México en dado caso de que no me la pudiera llevar de poder ir por ella y regresar pero Irlanda Irlanda ya era una cosa heavy o sea Irlanda ya era estás brincando el charco demasiado entonces yo la verdad es que me la pensaba mucho por eso porque yo decía es que no me puedo llevar a mi perra o sea yo sé que para mucha gente no va a ser muy importante pero para mí mi jovita era mi familia o sea es como mi hija entonces para mí fue algo súper difícil súper difícil pero comenzamos a evaluar las opciones y teníamos solo literalmente dos opciones o quedarnos un año más estudiar inglés en Guadalajara mejorar mejorar nuestro perfil aplicar a a la visa de estudios en Canadá o aplicar la residencia permanente en Canadá pero era esperarnos un año o tomar la decisión de venirnos para acá y aventarnos la verdad es que les digo fue un momento súper difícil porque por un momento dijimos no pues hay que quedarnos estudiar inglés aquí en Guadalajara pero si somos realistas o sea yo trabajaba de nueve a siete en qué momento iba a estudiar inglés que sí se puede yo sé que sí se puede y que si te lo propones sí se puede pero la verdad es que yo ya para ese entonces ya era septiembre octubre y yo estaba nefasteada o sea yo estaba estresada llevaba todo el año entre que descubriendo a dónde nos íbamos a ir porque no tenía ni la menor idea de a dónde nos íbamos a ir en lo emocionalmente estaba destruida porque por ejemplo pasé mi cumpleaños y ese día me acuerdo que en mi cabeza sólo estaba el quiero disfrutar al máximo porque no sé si el siguiente año voy a poder celebrar mi cumpleaños con mi familia entonces como que estaba todo el tiempo pensando en eso cumpleaños de mi mamá era como que quiero disfrutarlo porque no sé si voy a poder disfrutar con ella el siguiente año o sea como que emocionalmente me estaba carcomiendo el que no sabía si 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 me iba a ir no me iba a ir qué iba a pasar conmigo el siguiente año como esa incertidumbre y número tres el trabajo me estaba matando o sea me la vivía estresada hormonalmente mi cuerpo sufrió demasiado porque me la vivía estresada segregaba demasiado cortisol tenía mucha colitis o sea sufría demasiado de colitis o sea mi ginecóloga cuando fui a hacerme el chequeo anual antes de venirme me dijo como de dude qué te está pasando o sea me dijo traes todo de que así o sea traes las hormonas súper mal o sea what the fuck me dijo bájale el estrés bájale a la leche me dijo porque te estás pasando entonces como que si saben o sea yo ya estaba así de que entonces un día nos sentamos Iván y yo de hecho fuimos a comer alitas ese día me acuerdo y empezamos a hablar del tema empezamos a como que a decir a ver tú qué opinas yo qué opino bla 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 y ya ese día fue como que pues nos vamos pues nos vamos y ahí fue cuando tomamos la decisión de venirnos la verdad es que les digo ha sido todo un sube y baja de emociones pero bueno este vídeo yo creía que fuera súper cortito y se terminó haciendo gigantesco así que hasta aquí la primera parte de mi experiencia migrando a Irlanda en el siguiente vídeo les voy a hablar un poquito ya más sobre Irlanda con qué agencia nos venimos cómo fue cuánto gastamos todo eso así que bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo para que ya no siga siendo tan gigantesco muchas gracias por llegar hasta esta parte les pido una disculpa por la mala iluminación pero espero que sea de utilidad para ustedes la información que les di así que bueno muchas gracias por verlo nos vemos para la próxima adiós chau